En el programa especial queremos rendirle tributo a Celina a un año de su muerte. Vamos a recordarla cómo fue, cómo llegó a la gloria, con entrevistas y reportajes que hoy cobran una vigencia especial. Reviviremos el día de la tragedia, el juicio a la asesina Yolanda Saldívar, el supuesto secreto tan guardado, el último concierto y el concierto que no pudo ser y mucho más. Pero vamos a comenzar esta edición especial en Corpus Christi en vivo con Mayanna Ollanguren. Adelante. ¿Qué tal Enrique? Buenas tardes. Me encuentro aquí obviamente no en la entrada principal al cementerio CISA, localizado aquí en Corpus Christi, Texas. Y esto se debe a que las autoridades de este cementerio y los familiares de Celina Quitanilla Pérez le han negado la entrada no solamente a los medios de comunicación, sino que también a la mayoría de los aficionados que vienen desde tan lejos como Alaska, especialmente casi en la víspera del primer aniversario de la muerte de su hija, de la gran reina de la música tejana. En estos momentos, como pueden ver, tienen a un oficial de seguridad manteniendo guardia alrededor de la tumba a las 24 horas. Desde el hotel de la tragedia, ¿qué pasó con la habitación 158, donde sonó el primer disparo y se produjo el último encuentro? Recordaremos a Celina en la última entrevista otorgada a la televisión. Iremos en busca del misterioso cirujano que guardaría el secreto que no ha querido revelar la asesina Yolanda Saldívar. Reconstruiremos minuto a minuto los últimos pasos de la vida de Celina. Los momentos culminantes del juicio histórico. Les mostraremos qué pasó con el negocio al que Celina había dedicado todos sus esfuerzos y cómo se ha encarnado la leyenda en miles y miles de muchachas que sueñan con representar a Celina. Así nacía la reina de la música tejana. Jocelyn Katz pasó muchos momentos a su lado y la recuerda de esta manera. Una de las artistas jóvenes más queridas y admiradas del ambiente artístico, la joven cantante Celina Quintanilla comenzó su carrera con el apoyo de su familia cuando era apenas una niña hace 14 años atrás. Yo quería ser una cantante pero nunca pensé que íbamos a ir a estar donde estamos ahorita. Es algo increíble. Acompañada por su padre Abraham como manager y productor, por sus hermanos en el grupo musical Los Tinos, al igual que su esposo, Celina alcanzó el más alto nivel de popularidad con la obtención de un Grammy, el más importante premio a la música popular. La encantadora Celina parecía tener el mundo en sus manos. Una familia unida, un esposo enamorado, sueños en común y una carrera sin límites. Pero nunca cambiaron ni su sencillez ni sus valores. Para mí no me siento satisfecha en el sentido, sí tengo el éxito y tengo todas las cosas materiales, pero lo más importante para mí es tener mi familia al lado de mí apoyándome y tener ese amor. Para mí lo más importante es el amor porque eso de dinero viene y va, pero el amor va a durar por mucho tiempo por haber sido tu vida. Tuvimos la suerte de compartir muchos de los momentos más importantes de su vida. Su alegría ante el reconocimiento de sus éxitos profesionales. Recorrimos carreteras junto a esos modernos juglares. Estuvimos tras bambalinas durante conciertos en los que la admiración y el amor de su público se sentían en el aire. Pero también tuvimos el privilegio de traspasar la fina línea que separa al artista del ser humano. Vimos a una Selena en la intimidad de su hogar en la ciudad de Corpus Christi. Vimos los desvelos de su padre por ayudar, impulsar y proteger a su hija. Captamos su humor, su alegría y el amor que sentía por Chris, su joven esposo y amigo. Pero por sobre todo, su enorme y contagioso amor por la vida. Y como presintiendo que la vida podía escapársele de entre los dedos, vivió intensamente, prodigando los hermosos dones que Dios le dio. Su talento y generosidad. A todos quienes tuvieron el maravilloso privilegio de conocerla. Nunca sabes lo que va a pasar. Cada show, como las canciones, no es como hice una rutina. Cada noche es diferente, totalmente diferente. Pero esta vez no fue un show. Lo inesperado fue la muerte. Selena, nunca te olvidaremos. Descansa en paz. Cuando regresemos, verán a una enviada de ocurrió así, entrar a una clínica de Monterrey para enfrentar a ese cirujano. Además, en este programa especial, ¿qué pasó con la habitación 158? Y el recuento minuto a minuto de lo que nadie sabía el día de la tragedia. Ya regresamos. Onda Saldívar guardaba tan celosamente y que supuestamente tenía como protagonista a un cirujano plástico de la ciudad de Monterrey, del que Selena había sido paciente y confidente. Drusilla Sileri logró llegar y entrar a la clínica de Monterrey en busca de la verdad. Y esto fue lo que pasó. La muerte de Selena aún guarda muchos secretos. En la ciudad de Monterrey, en México, fuimos en busca del doctor Ricardo Martínez Moreno, cirujano plástico y estético, y quien aparentemente tenía una relación muy estrecha con quien en vida fuera la reina de la música texana. Tratamos por todos los medios de localizarlo vía telefónica y solicitarle una entrevista, pero nunca quiso contestar a nuestras llamadas. Así que decidimos pedir una cita médica para tratar de llegar a él de esa forma, como paciente. Pero miren lo que pasó cuando fuimos a su consultorio de Monterrey. La cámara se quedó afuera mientras que yo entraba. ¿Puedes tener una consulta con el doctor Martínez? A las cuatro y media. ¿Cuál es su nombre? Drusilla Sileri. En ese preciso momento, un grupo de hombres se dirigió a la ventana de la entrada para ver si yo venía acompañada de alguna cámara. ¿Quién es nuestro? ¿Quién es nuestro? Exacto. Llené la documentación y a los pocos minutos me hicieron pasar a una salita en donde me pidieron que me quitase la ropa para tomarme las medidas. ¿Para adelante? Sí, para tomarme las medidas. Sabía que el plan no funcionaría, así que preferí explicar directamente el propósito de mi visita y solicitarle al doctor, a través de la enfermera, una entrevista formal, pero la respuesta fue la misma. Como bien pudieron escuchar, el doctor Martínez se negó rotundamente a hablar con nosotros, sosteniendo que la única persona autorizada a hablar con la prensa sobre el caso es su abogado que reside en la ciudad de San Antonio, en los Estados Unidos. La negativa de referirse al caso tanto del cirujano como de su abogado ha levantado una cortina de dudas y su silencio se presta más a las especulaciones. Ahora vamos nuevamente en vivo a Corpus Christi con Mariana Ollanguren para ver qué está pasando a un año del asesinato de Celina en el hotel donde ocurriera esta horrible tragedia. Y la primera pregunta que todo el mundo quiere conocer, Mariana, es qué pasó con la habitación 158. Bueno, Enrique, en estos momentos la habitación fue otra vez pintada y fue limpiada, obviamente, de la sangre que manchaba ese cuarto en particular. También sabemos que el número 158 ya no existe. La habitación todavía está aquí en este mismo hotel pero los números de todos los cuartos han sido cambiados y finalmente también le están negando la entrada a la prensa a fotografiar dentro y en los perímetros del hotel pero sin embargo sí está abierto para el público para alquilar esa misma habitación. Enrique. Tengo entendido, Mariana, que se espera una peregrinación para el día de mañana aunque la familia se niega a hacer un homenaje oficial, ¿es correcto? En estos momentos esa información no la tenemos lo que sí sabemos es que varios negocios alrededor del estado de Texas y en Corpus Christi han estado haciendo tributos hacia Selena sean privados o no privados. Pero la familia no quiere colaborar en un homenaje oficial, ¿es correcto? Correcto, no ha querido colaborar, no dejan entrar a... Es más, en varias emisoras de radio locales la familia le está negando a los 10 jockeys de posiblemente tocar la música de Selena porque quieren un momento privado quieren recordar a Selena el 31 y hay uno con un poco de privacidad. Aunque nadie puede impedir, lógicamente, que la gente vaya al cementerio a llevar flores. Muchísimas gracias, Mariana. Ya no será igual en Corpus Christi y mucho menos en ese hotel donde los fantasmas de una terrible tragedia recorren el lugar. El golpe fue tan fuerte, había tanto desconcierto allí hace un año que en medio del caos se perdió el hilo de muchos detalles. Así que, un año después, vamos a explicar minuto a minuto qué fue lo que realmente pasó en ese Viernes Negro. El primero en advertir a Selena habría sido Abe Quintanilla, su propio hermano, quien le dijo que Yolanda era peligrosa, obsesiva, de mal carácter y explosiva. Ella no debió haber muerto, agregó Abe. Sin embargo, el 31 de marzo a las 11, Selena dejó su casa de la calle Bloomington y se dirigió al motel Days Inn en Corpus Christi. A las 11.15, estacionó su automóvil en el hotel y fue directamente sin pasar por la recepción a través del patio y la piscina y tocó en la puerta de la habitación 158. La discusión estalló de inmediato. A las 11.25, la empleada del hotel, Norma Martínez, escuchó de boca de Selena estas palabras. Me has traicionado, me has mentido. Y según la misma empleada, en ese momento se escuchó un disparo. Selena, con ropa de gimnasia de color verde y tenis blancos, salió corriendo herida pidiendo ayuda. Yolanda salió detrás y le gritó, perra, disparando un segundo balazo que no dio en el blanco y regresó a la habitación como si nada hubiera pasado. A las 11.31, Selena se desploma en la entrada del hotel con su ropa empapada en sangre y le susurra en el oído al pasajero Carlos Morales, ayúdame, es Yolanda, va a disparar de nuevo. Y ya nunca volvió a hablar. La ambulancia llega a las 11.44 y en el piso tratan de reanimarla. La colocan en la ambulancia que llega al hospital media hora más tarde, a las 12.14. De la sala de emergencia la llevan directo a cirugía. Allí sufre un ataque cardíaco a las 12.33. Y 32 minutos más tarde, a la 1.05, es pronunciada muerta. Eso fue el viernes 31 de marzo de 1995. El primer aniversario de su muerte se cumplirá este domingo. El último tramo recorrido por Selena se cubrirá de flores como testimonio del cariño que ella supo sembrar en los corazones de todos sus admiradores. Enseguida, el escenario que se quedó esperando el concierto que Selena nunca pudo dar. También crece la leyenda. Se necesitó un solo llamado y desde todos los rincones de la nación aparecieron 20.000 Selinas. Ya regresamos. De un lado a otro en la ciudad de Los Ángeles para que todo saliera perfecto. Un concierto que Selena nunca dio. Guitarras, trompetas, canciones y miles de admiradores se unían al doloroso luto que seguía la muerte de Selena asesinada el 31 de marzo en un hotel de Corpus Christi, Texas. Se apagaba su voz, terminaba su vida, pero empezaba su leyenda. La reina del Tex-Mex era inmortalizada por sus seguidores. Un abismo de tristeza y lágrimas no me queda más son las que han derramado miles y miles. La canción parecía un presagio y el mundo hispano sigue llorando a la estrella que pese a la muerte aún brilla con luz propia. En Los Ángeles homenajes radiales llenaron y siguen llenando el aire con compases del Tex-Mex. Sus admiradores cantaban y siguen cantando sus canciones. Su público la lloraba, la llora. Las manifestaciones de hondo pesar son aún hoy el triste denominador de su muerte. Las vigilias en la ciudad de las estrellas, Los Ángeles, nacieron con espontaneidad como homenaje póstumo hacia la artista. La gente de radio decía y dice el cómo hay que recordar a Celene. Hay que recordarla como una mujer ejemplar, como una mujer que nos dio cariño, que nos dio sinceridad, que nos dio algo muy especial a todos, a todos los hispanos. Pero algunos no tienen palabras para expresar su dolor. No sé. No puedo. No puedo. Los Ángeles, a fines de marzo, esperaban al artista para un concierto que nunca se realizó. En vez de eso, el Sport Arena se convirtió en una gran iglesia donde canciones y oraciones le daban el último adiós. Selena seguía viva después de su muerte. Hoy, la herencia es de canciones y de un ejemplo a seguir. Pero lejos de apagarse su voz y su imagen, Selena ha crecido en el recuerdo y la adoración de todos sus fanáticos y al cumplirse un año de su muerte, apenas un año, ya se ha transformado en personaje de película. Personaje que convocó a miles y miles de muchachitas. Los castings comenzaron el día 16 de marzo en la ciudad de San Antonio. Vestidas con sus bustieras pretados, sus cabellos largos negros y sus labios pintados de rojo, miles de chicas trataron de alcanzar su estrella. Yo puedo bailar como ella y puedo campar. No es que quiera ser ella, sino es que me parezco mucho a ella. Al día siguiente la cita se dio simultáneamente en las ciudades de Miami y Los Ángeles donde el número de aspirantes superó las expectativas de los productores de la película. Cada vez cada vez que lo veo pasar Pero, ¿qué es lo que buscan los productores? En las dos edades estamos buscando a alguien natural que tiene bastante carisma que puede actuar. No es necesario que canta. Estoy emocionado al ver que el efecto que ha tenido Celina la muerte de ella en su tragedia en tantas niñas tantas muchachas jóvenes. Abraham Quintanilla, su esposa Marcela y otros miembros de la familia de Celina estuvieron presentes en algunas de las audiciones. Son ellos quienes están colaborando con la producción de la película y quienes han decidido que la misma solo tratará sobre la vida de Celina excluyendo detalles de su asesinato y del juicio en contra de Yolanda Saldívar. Finalmente una semana más tarde la oportunidad se le dio a los jóvenes de Chicago y allí también fue un gran éxito el llamado aunque de una manera más informal. Pero todas aquellas chicas que aspiran al papel de su ídolo tendrán que esperar hasta el 20 de abril para saber quién es la elegida y todavía no se descarta la posibilidad de que esta sea una actriz muy conocida como Vivi Gaitán. Sin embargo una niñita que deseaba de todo corazón estar allí para hacer el papel de Celina de pequeña no pudo ir a la cita en Chicago porque sus padres no tenían dinero para enviarla desde Nueva York a esa ciudad. Sky, mira quién llegó ahí. ¡Oh my God! La cámara le cubrió así. Bueno, vámonos a seguir practicando. ¿Cómo no? Skylin pasante es única su voz es tan melodiosa que conquista a todos y con ella se recuerda a alguien que quedó grabada en la mente de muchos. Skylin ¿Y qué te gustaba de Celina? ¡Más! Yo me cantaba bueno a cantante bueno. ¿Se movía bien? ¡Sí! ¿Cantaba bien? ¿Era bonita? Todo que hacía era bueno. Skylin ha comenzado sus primeros pasos como lo hizo Selena. y no pierde tiempo en demostrar que ella quiere llegar a ser una gran estrella una estrella de teatro televisión y de cine. Skylin se conoce la mayoría de los hits de la reina de la canción Tex-Mex como son no me queda más como la flor si una vez amor prohibido Tecno Cumbia y no me voy a ir y no me voy a ir vacilado y vamos a bailar 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 y brotar aquí en poner causa un año me dio el check de Selena y yo me puse y vieron que empezó cuando era como nueve años y se murió la niña la niña que dentro de poco cumplirá sus nueve años ha vivido su corta vida memorizando observando aprendiendo de alguien que nunca conoció pero que ha sido un buen modelo su mayor ejemplo esa influencia ha tenido la inocencia reflejada también en esa pequeña un ejemplo de que el fenómeno Selena abarca todas las edades y despierta una extraordinaria pasión cuando regresemos la entrevista con Raúl de Molina la última que otorgó Selena para la televisión cuando todo era felicidad amor y éxito y también qué pasó con el negocio que ella quiso tanto y que ocasionó los problemas con la mujer que se convirtió en su asesino ya regresamos de amor a la vida y a sus seres queridos una disposición extraordinaria para enfrentar los compromisos y los retos profesionales una sonrisa incomparable y una gran generosidad la conocimos en las oficinas nos quedamos de acuerdo para juntar en el parque de San Antonio Fiesta Texas y ella llegó con Chris con su marido que se supone que ella todavía no tenía que contar que estaba casada pero la verdad es que estaba tan orgullosa que no lo podía ocultar mi esposo hace como una vez que me casé y estoy enamorada de mi esposo ya me di cuenta de la popularidad que ella tenía en Texas porque por donde caminaba todo el mundo la detenía y le pedía autógrafos me parecía una chica encantadora con un sentido del humor genial no le importaba que la pararan cien veces las cien veces ella se paraba y claro yo estaba un poco preocupada porque tenía que sacar adelante el reportaje y mientras conversábamos ella iba haciendo aritos y collares y pulseras me pareció sabes me pareció muy lindo porque en el fondo ella ya era tan famosa y después de una actuación era la una y media de la mañana que ella si quisiera seguir conversando con nosotros y además seguir trabajando en algo que le gustaba me preguntó que cuál era mi color favorito en la conversación y le dije que era el rosado y ella bien temprano llegó hasta el hotel con una cajita y con un regalo de un par de aretes que ella había hecho después que yo me había ido o sea ella debe haber empezado a hacerlos a las dos y media de la mañana que son estos y que y que desde ese momento cuando yo los recibí yo sabía que los iba a conservar para siempre y eso demuestra mucho la naturaleza generosa que tenía le encantaba regalar tú no podías decir me encanta eso porque lo tenías en tu mano era capaz de sacarse la camiseta que tenía puesta si a ti te gustaba una vez me regaló un collar un collar muy bonito y que yo sin pensarlo cuando vino la entrega de los premios Billboard en español en el año 1994 me lo puse porque me quedaba muy bien con lo que yo llevaba puesto y yo voy caminando por el pasillo del hotel y la veo a ella venir y la veo que pone una cara de alegría y no solo era de que ponía cara de alegría cuando se encontraba contigo y cuando encontraba caras familiares siempre se sentía muy bien y era muy cariñoso sino que porque inmediatamente se dio cuenta de que yo llevaba puesto el collar que es este como ves es precioso ella también lo puso junto cuenta por cuenta ¿lo hizo ella también? ella también lo hizo nuestra reportera que en ese momento era nuestra reportera en la ciudad de Los Ángeles en uno de sus reportajes dice en todo Texas la gente está llevando sombreros negros de cowboy sombreros vaqueros negros porque es el símbolo de duelo en este estado y es precisamente eso lo último que ella me regaló Jocelyn Katz guarda como un tesoro los regalos de Selena que son también el símbolo de un bondadoso corazón y una linda amistad el gordo Raúl de Molina tuvo el privilegio de compartir con Selena la alegría de la apertura de su boutique y más tarde ser el último que la entrevistara para la televisión Raúl está muy orgulloso de esto y hoy también quiere formar parte de este homenaje todas la recordamos como la artista latina que más alegría nos trajo durante los últimos años estuvimos junto a Selena en muchas ocasiones y especialmente recuerdo alguna de las últimas en su ciudad natal de Corpus Christi Texas estuve presente cuando uno de sus sueños se convertía en realidad y lanzaba su nueva línea de ropa es un sueño que yo tengo aparte de la música y gracias a Dios y a la gente que mucha gente que me quiere me están ayudando muchísimo y queremos agradecer a ellos pero es un sueño realizado de verdad me siento como algo increíble bueno tienes una tienda que ya abriste en Corpus Christi y estás abriendo otra en San Antonio ¿no? mañana va a abrir nos vamos a abrir el segundo en San Antonio y va a ser un poquito más grande que tenemos aquí lo que tenemos aquí es un poquito más chiquito porque el mercado es más chico aquí en Corpus Christi pero en San Antonio va a ser un poquito más grande estuvimos también en la inauguración de su tienda en San Antonio y hasta el día de hoy continúa abierta como un homenaje a la cantante y fuimos los únicos que compartimos un día completo durante lo que sería su primera y última presentación en el festival latino más grande de los Estados Unidos calle 8 en Miami y donde me otorgó lo que sería su última entrevista para la televisión la verdad es un orgullo para nosotros estar invitado este año aquí para calle 8 la verdad el grupo es muy versátil y yo siento muy cómoda que la gente y también segura que la gente me gusta la música porque tomamos de todo música texana cumbias que tiene un poquito es como una salsa pero más más tranquila estamos listos muy listos es un orgullo para nosotros estar aquí la alegría la alegría de Selena se notaba por todos lados no te mareas cuando haces la vuelta ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso? a ver ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? nada más un pie para acá y un otro para acá y luego cuando vas a voltear así yo voy a tratar a ver si un pie para acá un pie para acá y después damos la vuelta a la vez yo como que no me va muy bien ni la fuerte lluvia que había en este día pudo contener a más de un millón de personas que se reunieron en este festival para oír la música de la cantante texana esta fue la última presentación de Selena en un festival frente a su público solamente dos semanas antes de su trágica muerte y la tristeza que nos ha dejado su muerte no puede borrar ni su sonrisa ni los momentos de alegría que compartió con nosotros y el gordo sabía muy bien cómo provocar su buen humor enseguida ¿qué nos deja todo esto? ¿qué sentimos a un año de su muerte? en las calles que la vieron crecer encenderán velas y elevarán una plegaria y pasarán por su última morada para rendirle un tributo depositando una flor a un año de su muerte sí fue hace un año pero aún se escuchan los lamentos y ha sido demasiado fuerte el dolor ha sido una pérdida demasiado grande de la que todavía no nos podemos recuperar así que esto ha sido todo por hoy nos vemos el lunes los dejamos con las últimas imágenes de este homenaje y les decimos hasta el lunes con el estilo único y ocurrió así el original mi hermanita perdí mi hermanita mi hermana siempre miré a Selena en mis ojos ella era mi hermanita y no era cantante era mi hermanita primera y brindarte felicidad no me queda más si tu regreso es mi hermana no se me debe quitar la vida a nadie menos a Selena que es una gran estrella del tejano y que monia y pidió absoluta privacidad para recordarla como ellos quieren miles de personas la recordaron a lo largo y ancho de la nación vamos a Corpus Christi que tal Enrique buenas tardes me encuentro aquí en la ciudad de Corpus Christi Texas donde miles de aficionados a través de la nación han llegado aquí a esta ciudad para recordar a la fallecida reina de la música tejana Selena Quintanilla Pérez aunque se nos haya negado la entrada al cementerio Seaside donde se encuentra la tumba de Selena nosotros con el estilo único les captamos las siguientes imágenes cubierta con flores blancas y moradas la tumba de Selena Quintanilla Pérez se convirtió rápidamente en el sitio más visitado por sus aficionados en estas imágenes en exclusiva miles de personas de todas las edades colocaron conejitos de pascua y flores con mensajes describiendo de que aún su ídolo permanece en las mentes de las personas que más la querían mientras tanto varios oficiales aseguraron que el público respetara los deseos de la familia Quintanilla al no pintar o firmar la lápida sepulcral nosotros hablamos con personas quienes viajaron desde Houston Brownsville y San Antonio para recordar a Selena vinimos a dejarles regalos un conejito para ahora Easter y que estamos pensando en ella y le echamos menos ¿Qué opina de la tumba? ¿Es la primera vez que la ve? No, es esta la hora de esta nueva sí pero ya hemos vinido venemos seguido a verla y aquí estamos con ella que sepa que todavía sigue en el corazón de nosotros Ustedes vinieron desde San Antonio ¿Qué opina usted de Selena? Yo la quería mucho y su música es muy toca el corazón mucho ¿Qué opinas de la tumba? Está muy bonita a la reciente que tenía esta es muy bonita ¿Qué opinas de la tumba de Selena? Ya que la viste Pues pienso que está muy bonita pero vinimos hace como unos meses y estaba como bien rayada digo mucho falta respeto ¿Qué piensas de toda la seguridad rodeando ahorita? No, pues creo que está mal porque la gente debe tener los fans deben de tener derecho a estar más cerca Este pienso que mientras sea positivo que la recuerden de una manera bonita y que que siga siendo todo positivo no de manera horrible que chismen ni nada de eso o sea es bonito que se recuerde a una persona especialmente que dio mucho a su comunidad Selena ya tiene un lugar en el corazón de la gente y nada ni nadie va a opacar su memoria un lugar les le hagan de lo en el corazón